Y aumenta la llegada de personas a las terminales de Medellín buscando un tiquete para pasar Nochebuena y las festividades de diciembre con su familia. Vamos con Andrés Fernández. Andrés, ¿cuál es el panorama a esta hora y cuáles destinos ya tienen tiquetes agotados? Buenas tardes, adelante. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Bastante afluencia de personas a esta hora en la terminal del norte de Medellín. Y muchas de ellas tuvieron que pasar la noche esperando a conseguir un tiquete para los destinos como Bucaramanga, Cúcuta o la costa atlántica, donde los pasajes ya escasean. Medellín se ha convertido en una de las opciones de tránsito para quienes necesitan llegar a Venezuela desde diferentes lugares de Colombia o países como Ecuador y Perú. Los tiquetes están agotados. Estaba muy preocupada, imagínense, llegar uno al 24, uno allá en una frontera, porque me dirijo hacia Venezuela. Llegarle a mis niñas que de verdad me están esperando. Una sorpresa. Se activó un plan de contingencia para habilitar más buses en las próximas horas. Cerca de 15, 20 buses adicionales entre todas las empresas que viajan hacia los Santanderes y hacia la costa atlántica. Lo importante aquí es que estas personas vengan con paciencia para poder esperar. Llevo más o menos tres días buscando pasajes y no he conseguido. Voy hacia Bucaramanga. ¿Qué le han dicho? Que no, que no hay pasajes, que ya no quedan puestos. Es un poco de cosas. Recomiendan comprar los pasajes únicamente en los lugares autorizados. Hemos evidenciado que en las afueras de la terminal hay personas inescrupuladas que están cobrando el doble del valor del tiquete con servicios especiales donde no tienen su seguridad, la tranquilidad en caso de un accidente o pérdida de su equipaje. Se estima que los costos de los pasajes han aumentado cerca de un 10% en esta temporada de diciembre. La recomendación para las personas que tienen planeado hacer su viaje durante este fin de año para compartir con su familia es adquirir los tiquetes con mucha anticipación. Los pasajes que se consiguen el día de hoy ya son para la próxima semana. Con la cámara de Roberto Mejía, Andrés Fernández, hora 13 noticias, cubrimiento total siempre. Andrés, muchísimas gracias por toda la información y paciencia a quienes están en la terminal.